En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo, Nehemias, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿Por qué estás tan triste, si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, ¿Que viva el rey para siempre? ¿Cómo no he de estar triste, cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿Qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey, Si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, ruego a mi señor el rey, que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa la mano en el arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios.